Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos de la biografía de Melchor Ocampo, así que comencemos. Nació el 6 de enero de 1814 en la hacienda de Pateo, Michoagán. Esta hacienda era propiedad de la rica hacendada Doña Francisca Javiera Tapia. Quien fue su madrina, pues los padres de Ocampo trabajaban para ella. Inició sus estudios primarios en Tlalpujaua con el padre Alas, hermano de Don Ignacio Alas. El famoso abogado con quien más tarde viviría en la Ciudad de México. Como Melchor Ocampo perdió a su padre siendo todavía niño, siguió bajo el cuidado de su madrina, quien en 1824 lo envió a Valladolid, hoy Morelia, a que hiciera sus estudios preparatorios en el colegio seminario de aquella población. Terminado dichos estudios, madrina y ahijado pasaron a la Ciudad de México, hospedándose en la casa del licenciado Ignacio Alas, para que Melchor Ocampo siguiera la carrera de jurisprudencia, desde 1831 hasta que recibió su título. Su madrina murió dejándole algunos bienes de fortuna, pero no litigó. Melchor Ocampo se consagró al estudio de las ciencias físicas y naturales, haciendo viajes para complementar su saber a Europa en 1840. Producto de ese viaje fue su libro, Viaje de un Mexicano a Europa, en el que dejó consagradas muchas y muy curiosas observaciones de la vida social, política y literaria de París. De regreso se entregó a la política, figurando como diputado al Congreso de la Unión, y luego como gobernador de Michoacán de 1846 a 1847. Más tarde, en el régimen presidencial del general Mariano Arista, ocupó los puestos de senador y secretario de Hacienda. Nuevamente fue elegido gobernador de Michoacán, puesto que tuvo que dejar por el pronunciamiento de Jalisco que llevó a Santa Ana a la presidencia, instaurando la dictadura. Por esa época fue desterrado del país. Viajó a los Estados Unidos, donde trató a Juárez, a Arriaga, a Cepeda Peraza, a Rioja, a Mata y a otros liberales, con los que formó la Junta Revolucionaria, que promovió y ayudó los pronunciamientos que hicieron caer a Antonio López de Santa Ana. El general Juan Álvarez dio la Secretaría de Relaciones a Ocampo en su gabinete, pero solo desempeñó el puesto 15 días, por no aceptar la política conciliatoria que Álvarez trataba de llevar, en favor del general Ignacio Confort. Se retiró entonces a la vida privada, en su hacienda. Sin embargo, le eligieron diputado al Congreso Constituyente, en donde formó parte de la Comisión Redactora de la Constitución. Al surgir, el licenciado Benito Juárez como presidente, Ocampo lo acompañó como uno de sus ministros. Lo acompañó como ministro a Guanajuato y Guadalajara, donde salvó a Juárez de ser asesinado, después a Colima y a Manzanillo, embarcándose luego para instaurar el gobierno liberal en Veracruz. Allí estuvo el gobierno de Juárez, tres años que duró la Guerra de Reforma. En ese lugar, se expidieron también las famosas leyes de reforma, que separaban la Iglesia del Estado, de cuya redacción fue autor Melchor Ocampo. También, en donde tuvo que ver mucho Ocampo, fue en el Tratado McLean-Ocampo, el cual se llevó a cabo el 14 de diciembre de 1859, por órdenes de Benito Juárez. Firmó en Veracruz con el ministro de Estados Unidos, Robert McLean. En este tratado, México otorgaba la perpetuidad del derecho de tránsito al ejército y mercancías de los Estados Unidos. El fin del tratado era lograr dos necesidades, angustiosas para el gobierno de Juárez. Número uno, el reconocimiento estadounidense a su gobierno liberal. Y número dos, un préstamo de cuatro millones de dólares, de los cuales los gringos solo otorgaron la mitad y la otra mitad se reservó para pagar indemnizaciones a ciudadanos estadounidenses, quejosos por violaciones a sus derechos. Ya con Juárez victorioso, en enero de 1861, entró con Benito Juárez a la Ciudad de México. Pero se retiró nuevamente a su hacienda de Pomoca. De ahí lo sacaron los generales conservadores, siendo aprendido por Lindoro Cajiga, quien lo llevó ante Leonardo Márquez y Félix Zuloaga. Estos lo mandaron a fusilar, sin formación de causa, en Depejil del Río, siendo muerto el 3 de junio de 1861. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué te ha parecido la biografía de Melchor Ocampo? Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!